Con el compromiso de siempre, con un proceso, con el pueblo ecuatoriano, con un proyecto político y por supuesto con absoluta humildad. Todos estos espacios son absolutamente temporales. Aquí estamos para arrimar el hombro en un objetivo en concreto y sobre todo asumir la responsabilidad que me ha encargado el compañero presidente Lenín Moreno, que es coordinar todas las acciones vinculadas al proceso de consulta popular. Así que lo haremos aquí en equipo con los compañeros y compañeras, funcionarios, servidores públicos, trabajadores de la Vicepresidencia de la República, como siempre ha sido la característica. Efectivamente, ese es el encargo expreso del compañero presidente, además de cualquier otra tarea que obviamente me encomiende en el marco de sus competencias, por supuesto, pero fundamentalmente es esa coordinación interinstitucional, Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la articulación con las distintas entidades del Ejecutivo, la Secretaría de la Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, digamos, toda esta coordinación indispensable, necesaria para llevar adelante este proceso de consulta popular.